Ay, tú vas a calpar un poquito para poder respirar Y aclárame la garganta con un buchito de alpar La verdad que ese aguardiente a mí no me cae tan mal Pero lo beben lo rico, que tiene bastante vial Y yo como no lo tengo, no se lo puedo comprar Por eso yo me conformo, que hago un peito bocudial Porque en todo el aguardiente a mí me saben igual Alpámetro no te duermas, y ahora te irías para randear No había perro en día temprano, que así me quería marchar Por culpa de una dolencia, de valor sentimental Porque anoche parrandeamos, claro que no me fue mal Parrandeamos hasta las cinco, fue que yo llegué en mi hogar Hoy no quería ni salir, no me quería despertar Pero me llamó cerrada de un amigo personal La amistad cuando es verdad nunca se puede olvidar La amistad que usted tiene, eso vale más que real Y me dijo que la greca estaba por este lugar Cuando llegue ese empadrote en la puerta del corral Recoge maute y novilla y todo aquel animal Que le lleguen al quichero de una forma natural Como para dirigirlo, o en medio de un pastizal Y si hay que pasar un río, ese se tira al caudal Se tira de cabretero cuando le toca nadar O si no va de puntero, si es que le toca enlazar Esto se lo digo yo, no es que lo quiero adular Sino que usted es estandarte en el folclor nacional La música de mi tierra, usted la sabe apoyar Con esas generaciones que usted ha podido brindar Sobre todo cuando graba algo por el celular Que son distintas las páginas que van a promocionar Por supuesto a Moroturo, hombre que no canta mal Yo canto bueno y sabroso si no me paguen real Porque de todas maneras yo siempre sé trabajar Yo soy un carajo humilde, campesino sin igual Pero nunca me ha faltado el plato espiro y mi hogar Porque de alguna manera yo me la puedo ganar Así sea jalando paquete, o trabajando en un corral O si no contrapunteando, eso para mí es normal El contrapunto llanero no es para un intelectual Eso es para Moroturo, no necesita pensar Yo porque yo saco los versos con valor sentimental Si lo produzco en la mente, después que me salga mal Pero si es el corazón va a salir sin igual Porque es que los sentimientos no se pueden igualar Con hombres como soy yo, referente cultural Del estado portuguesa y del nivel nacional No necesito tener campeón internacional Que basta con el cariño y la amistad personal Que me brinda toda esta gente cuando salgo a parrandear Como hacer a camarita que yo les puedo cantar Si no me contrata nadie, entonces canto en mi hogar Pa' que los muchachos míos también me escuchen fingar Y sepan que el viejo de ellos es un padrón de ejemplar Porque es una gran cantidad de identidad cultural Porque si es que debe tenerse el criterio personal La vida de las personas, nadie las puede manchar Yo he cometido mil errores, no se los voy a negar A veces por culpa mía, porque me comporto mal O a veces el aguardiente, que se que llama no estar Y también de vez en cuando por causa de la colar Porque todito es lo dicho señal en daño igual Pero uno que es parrandero, no se puede recuperar Llamar a Pérez Morales, yo lo quiero saludar No porque usted sea compadre de la Guardia Nacional Sino porque siempre quiere identidad cultural Del llano portugueceño, lo sabe representar Por allá en San Nicolás, que es una tierra ejemplar A veces se dan los locos por allá sin abonar Como ejemplo está Chubeto, la figura principal Ese es un amigo mío, yo no lo puedo olvidar Los hombres como Chubeto, los hay que recuperar Para que vuelvan de nuevo en el arte del cantar Claro que con los frijoles está siendo mucho real Y no deseo que se le acaben, que le rindan por igual Pero que tenga bastante y después venga a parrandear El vuelco pinche Padilla cuando iban a iniciar Con 18 años los dos salían para un festival A veces les iba bien cuando ellos podían ganar A veces rindían para uno y el otro quedaba igual Pero siempre compartieron esa amistad con el vial La plata no es necesaria para uno poder cantar La plata se necesita, pero hay que hacer trabajar Porque la plata es la plata y no se puede endiosar Al César lo que del César le dijo Si un criminal es solo el odio cristo que se lo debían gritar Pero le dejen a Dios lo que es arte celestial Y Dios le queda todo y nos lo puede quitar A mí si no me lo quita, que más me puede reventar Tanto trabajo con mi padre y me ha tocado pasar Pero yo nunca me quejo, esa es mi forma de actuar Yo no me quejo ante nada, ni siento que me va mal Yo todavía los días me paro, con ganas de rezar Le recomiendo a Dios, mi bienestar personal Al dueño de esta parranda, yo los quiero saludar Oiga cámara Javier, con amistad personal Cuente de aquí en adelante, de manera singular Para toda su familia, lo que conforma en su hogar Su esposa y su muchachito, que fue ahí sin llegar A su suegro y a su suegra, con la nuestra individual Ellos son educadores, porque les gusta enseñar Claro que están retirados ya la vaina, no está igual Pero de todas maneras nunca se deben marchar El que nace pa' maestro nunca deja de enseñar